Y no duerme, ni come, ni joya, tío. Solo mata con dulce y ya te digo. Ahora vengo tú, voy a mear. Ahora vengo tú, voy a mear. Vale, ahora vengo a mear. Voy a trolearme. ¿Dónde está? En mi góbulo. ¿Dónde está? Vamos allá. Vale, me voy a quitar esto. A ver si me da tiempo. Vamos, tío, me tiene que dar tiempo. Vale, voy a trolearme. El troleo va a consistir en que yo voy a pedirle que se suba a mi coche, ¿vale? Le voy a decir, Burón, súbete a mi coche, no sé qué, te llevo a algún sitio. Entonces voy a ir al lado de esa misión y me voy a poner justo encima. Y le voy a poner en coche, en vez de pasajeros o amigos, voy a poner nadie. Entonces, automáticamente, en cuanto cierre la pantalla, va a salir y se va a meter en la misión sin que él quiera. Y bueno, ahora lo veréis. A ver qué tal sale. Esto a todos os va a parecer una tontería, una parida, una broma y mierda, pero es que con lo mal que le va al internet y con lo que le cuesta salir y entrar de las sesiones, a él le va a joder mucho. A ver. Burón, súbete al coche. Hostia, qué guapo. Ya, ya, está muy guapo. ¿Llevas mucho tiempo? Ipa. Qué cabrón. Joder, yo todavía tengo 2539. Me cago en la puta. ¿A dónde vamos? Tranqui, ya conseguirás. Pues sin más. A ver. A ver esto. Hagamos una carrera, vale. Sí, sí. A ver, espera, ¿eh? Porque tú con tu coche... Va, me vas a follar. ¿El motor lo tienes al máximo? ¿Qué coño? ¿Por qué me bajó? ¿Por qué me bajaba? Me ha acertado, cabrón Eres un cabrón Ahí te digo Eres un cabrón Y encima me metió la tita así, tío Marican de mierda Vale, vale, vale Dale al círculo Al círculo y sale Tranqui, aquí hay un helicóptero Y nos trollean a los dos Compártelo